¿Cuáles fueron las creencias y pensamiento religioso de la civilización helenística? Las religiones orientales se propagaron porque el misticismo oriental satisfacía más la espiritualidad que los cultos cívicos de las ciudades griegas. Nuevos sentimientos y valores desplazaron el individualismo de la polis griega. Los comerciantes, intelectuales y artistas fueron cosmopolitas. Los pensadores griegos reflexionaron sobre la ética y dictaminaron normas de conducta para lograr la felicidad. Hubo tres grandes grupos de filósofos. Los cínicos, cuyo ideal de vida era la mendicidad y el contacto con la naturaleza. Los hedonistas, para quienes el fin de la vida era el placer. Y los estoicos, cuyo pensamiento tuvo mayor influencia política y social. Según los estoicos, todos los hombres son iguales por su naturaleza, aún los esclavos. Y por ello insistieron en la hermandad entre los hombres de las distintas naciones.